Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Oye, recuerda, yo los espero mañana a las 10 de la mañana. Mañana martes a las 10 de la mañana en el Cantón Mall en Bayamón. Atención Bayamón y todos los pueblos. Voy a estar mañana allí con un bingo gigante con premios en efectivo. Así que el bingo empieza a las 10 de la mañana en el Cantón Mall en Bayamón. Yo voy a estar allí tomándome fotos, saludándolos. Mañana los espero a las 10 de la mañana en el Cantón Mall en Bayamón. ¿Quién qué va? Feli, ¿tú vas a jugar? Vamos para allá mañana. Bueno, Stephanie, ¿cuánto hizo mi amigo Eric? 80. 80. 80. Adolfo. Sí, hombre, 80. Qué bueno, 80. Vamos, vamos, Eric. Suéltame, suéltame 20 para cuadrarle la vaina en 100. Dale más, 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 dale más. A tanga dio la changa. 100 dólares, lo guardamos en 100 pesos ahorita. Felicidades, Eric. Oye, Adolfo, qué bueno, gracias. Adolfo, son prestados. Mira, oye, ven. Mahur ya está abriendo los ojos y un video de su difunta madre será la clave para ir descifrando cada secreto. Miren esto. Mantengamos en secreto lo que pasó esta noche, ¿sí? Por el momento, trata de ocultar esto a todo el mundo. Si alguien de mi familia está cooperando con Shabbas, necesito saberlo. Hay cosas importantes que quiero decirte, muy importantes. Manashley, esta noche a las 8 por Telemundo. Y llegó el momento de decirle quién es la ganadora de esta noche del Open Talent Show que pasa la próxima ronda por el carro cero millas. Lo es. Es una chica. Qué nervios. Ella es Cristal Rodríguez de Ajunta. Mírala ahí, Cristal Rodríguez, mírala ahí. Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Mira, llegó el momento de devuelvo la motora Movertete de manera segura y divertida Con la escura 100% eléctrica De tu planta PR.com Mira, vamos al mambo Feli, ven acá Esta es la llave Mira, esta es la llave, ¿verdad? Esta es la llave Sacamos la llave Y la llevamos directamente a la tómbola Cerramos Le damos varias puertas Ahí, vamos a darle muchas puertas Ahí está Ahí está Daniel Venga para acá Coja la llave, vamos a ver si se la lleva Vámonos Se la llevarán de nuevo Ay, ay, ay Ahora sí Viene Daniel Qué nervios Daniel Esa yo creo que es esa Yo creo que es esa Tu planta PR.com Daniel Entró Si esto gira Usted se lleva esta planta Perdóname, esta scooter La scooter De tu planta PR.com A la una A la dos ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! Gracias, mi amigo Mi gente, nosotros nos vemos el miércoles Dios los bendiga a todos Recuerda, los dejamos con Marashly Nos vemos Buenas noches Eres ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vas Quiero